Dices que no tengo agallas Por más que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún creces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que a tu llamas infame Merece respeto por ser debutante en el lecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste Dices que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Así fue que poco a poco No logré levantarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste No la llames infame Que ella en mi lecho Hoy es debutante Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí Jamás supiste darme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Y es que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que sin mí lloraste Esa mujer Esa mujer Esa mujer Que supo revivir un corazón desecho Me dice te quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer Esa mujer Que ya cambió mi forma de ser Me dice te quiero Y ahora no puedo estar sin su querer Me dice te quiero Y ahora no puedo estar sin su querer Y ahora no puedo estar sin su querer Y ahora no puedo estar sin su querer Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida, si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia y por más que eso Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa por mi timidez Cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado siempre Es el amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba la razón Cediendo al paso de este amor desenferenado Es, ella es Yo soy para ella un alguien prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa por mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado siempre Es el amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba la razón Cediendo al paso de este amor desenferenado Ella es Ella es Ella es Ella es Mi vida Por siempre El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es Ella es ese amor prohibido Que no puede ser Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel El que destroza el alma Por no tenerlo cerca de la piel Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Por ese cariño Pase lo que pase Yo lucharé Ella es Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella arrasa con mi calma, ella me arranca la timidez Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Aunque ponga en juego lo que tengo, contigo me arriesgaré Toma el teléfono y llama, si un día de listos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel, con vista al pasado para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama, si un día la lluvia te habla de mí De esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir, pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama, yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Toma el teléfono y llama, no sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir, pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama, yo iré a tu lado Haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de norte a sur Haremos el amor apasionados Haremos el amor de norte a sur Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Sabemos hacer el amor Cuando no puedas dormir, pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Yo acudiré como siempre al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir, pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haré que tu piel sienta el calor Que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir, pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame En nuestro lecho secreto recordaremos momentos intensos Cuando no puedas dormir, pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame 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 Haremos el amor enamorados Haremos el amor apasionados Cuando no puedas dormir, pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame No te avergüences de hacerlo otra vez Toma el teléfono y llama y estaré Búscame 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 Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No se que mentira le dirás Si tu sabes que al llegar Aún te pierda el corazón Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente estas ganas De tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente si hoy te abrazas a mi Es que aguanto a él No eres feliz Aparentemente debemos seguir El juego que hoy la vida nos depara Nada remediamos No ponerme fin A esta relación que nos encanta Evidentemente 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 Todo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No se como diablos Él le hará Si a la hora que te vas Yo me quedo con tu amor Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente Si hoy te abrazas a mi Es que junto a él No eres feliz Aparentemente Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Fueron muchos Los que me dijeron Que te sentías feliz Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Ese brillo en tu mirada A mi me dice Que las cosas No son así Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Estas ganas De tocarnos De sentirnos La queremos revivir Música Aparentemente Aparentemente Que te abrazas a mi Es que junto a él No eres feliz Música Música Porque han dado los caminos Vuelta en la vida En la rueda de la vida Uno mismo Uno mismo se sana Uno mismo se sana Uno mismo se odia Uno mismo se ama Música Solo muy de vez en cuando Descubrimos la verdad Cada vez es más difícil Arrancar un antifaz Nos volvemos Nos volvemos marionetas En las manos del destino Por temor a confrontarnos Ser minutos preferimos Uno mismo se aleja Uno mismo regresa Uno mismo se pierde Uno mismo se encuentra Uno mismo es su suerte Y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla Uno mismo es la llama Uno mismo se enciende O uno mismo se apaga Uno mismo se pierde Uno mismo regresa La vida nos ofrece a todos Escoger entre dos sendas Uno mismo se pierde Uno mismo regresa Tú decides si escoges la mala Tú decides si escoges la buena Uno mismo se pierde Uno mismo regresa Somos como la llama Uno mismo se enciende Uno mismo se apaga Uno mismo se enciende Y más allá de la muerte 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 Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Cuando a veces nos cegamos, fue que no quisimos ver Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Y el porqué de equivocarnos, casi siempre es aprender Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos responsables de nuestra felicidad, que uno mismo comienza Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Después de andar esos caminos, uno mismo se odia, uno mismo se ama Yo te serví solamente para despertar sus celos Yo fui la pieza inocente con que se baste el anzuelo Yo fui la trampa dispuesta para el halcón de tu cielo Yo fui el amante confiado, tan entregado, tan ciego Que nunca tuvo sospechas de ser el tonto del juego Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví, como quien dice de carnada Con que atraer a aquel, de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí, con qué pasión él te miraba Creí en tu explicación, de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué, una inocente chiquillada Agua pasada Y esa estrategia mi vida, de ir provocando sus celos Al fin te ha dado sus frutos, y se ha tragado el anzuelo Quizás un día lo utilices también a él de señuelo Como inocente reclamó, que te permita abrir fuego Sobre otra presa curiosa, que vuele bajo en tu cielo Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví, como quien dice de carnada Con que atraer a aquel, de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí, con qué pasión él te miraba Creí en tu explicación, de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué, una inocente chiquillada Agua pasada, agua pasada Seguías en secreto enamorada Fui la carnada, fui la carnada Enamorada fui la carnada, fui la carnada Tú me decías que de aquel viejo amor, ya no quedaba nada Te sorprendí con la pasión que tú le mirabas De nuestro amor, ya no quedaba nada Porque me decías a mí que de ese cariño no quedaba nada De nuestro amor, ya no quedaba nada Yo seguí tu juego, y ahora soy solamente agua pasada De nuestro amor, ya no quedaba nada Yo caí en tu trampa, y hoy sigo siendo mira tu carnada Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida, si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia, y por más que eso Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso Este amor desenfrenado Es Ella es Yo soy para ella un alguien prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Ella es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es ese amor prohibido Que no puede ser Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel El que destroza el alma Por no tenerlo cerca de la piel Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Por ese cariño Pase lo que pase Yo lucharé ¡Suscríbete al canal! 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 Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella arrasa con mi calma, ella me arranca la timidez Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Aunque ponga en juego lo que tengo, contigo me arriesgaré Porque han dado los caminos y conozco el desafío Comprobé que todo pasa porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos casi siempre es aprender Como loco damos vuelta en la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta que uno mismo es quien la mira Uno mismo se enreda y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde, uno mismo se eleva Uno mismo se encierra y se corta las alas Uno mismo se enferma, uno mismo se sana Uno mismo se olvida, uno mismo se ama Solo muy de vez en cuando descubrimos la verdad Cada vez es más difícil arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas en las manos del destino Por temor a confrontarnos, ser minutos preferimos Uno mismo se aleja, uno mismo regresa Uno mismo se pierde, uno mismo se encuentre Uno mismo es su suerte y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla, uno mismo es la llama Uno mismo se encierra, uno mismo se apaga Uno mismo se pierde, uno mismo regresa La vida nos ofrece a todos escoger entre dos sendas Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Tú decides si escoges la mala, tú decides si escoges la buena Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos como la llama, uno mismo se enciende, uno mismo se apaga Música 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 Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Cuando a veces nos cegamos, fue que no quisimos ver Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Y el porqué de equivocarnos, casi siempre es aprender Música Responsables de nuestra felicidad, que uno mismo comienza Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Después de andar esos caminos, uno mismo se odia, uno mismo se ama Yo te serví solamente, para despertar sus celos Yo fui la pieza inocente, con que se baste el anzuelo Yo fui la trampa dispuesta, para el halcón de tu cielo Yo fui el amante confiado, tan entregado, tan ciego Que nunca tuvo sospechas, de ser el tonto del juego Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví, como quien dice de carnada Con que atraer a aquel, de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí, con que pasión él te miraba Creí en tu explicación, de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué, una inocente chiquillada Agua pasada Y esa estrategia mi vida, de ir provocando sus celos Al fin te ha dado sus frutos, y se ha tragado el anzuelo Quizás un día lo utilices, también a él de señuelo Como inocente reclamó, que te permita abrir fuego Sobre otra presa curiosa, que vuele bajo en tu cielo Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví, como quien dice de carnada Con que atraer a aquel, de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí, con que pasión él te miraba Creí en tu explicación, de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué, una inocente chiquillada Agua pasada Agua pasada Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Yo fui el amante confiado, que nada sospechaba Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Pobre de mí, que a ti te creía ilusionada Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Y pensar que yo en tu juego Fui la carnada Pobre de mí, que a ti te creía ilusionada Fui la carnada Fui la carnada Fui la carnada Pobre de mí, que a ti te creía ilusionada Seguías en secreto enamorada Pobre de mí, que a ti te creía ilusionada Fui la carnada Fui la carnada Tú me decías que de aquel viejo amor, ya no quedaba nada De nuestro amor ya no queda nada Te sorprendí con la pasión que tú le mirabas De nuestro amor ya no queda nada Porque me decías a mí que de ese cariño no quedaba nada De nuestro amor ya no queda nada Yo seguí tu juego y ahora soy solamente agua pasada De nuestro amor ya no queda nada Yo caí en tu trampa y hoy sigo siendo mira tu carnada Porque han dado los caminos y conozco el desafío Comprobé que todo pasa porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos casi siempre es aprender Como loco damos vuelta en la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta que uno mismo es quien la mira Uno mismo se enreda y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde, uno mismo se eleva Uno mismo se encierra y se corta las alas Uno mismo se enferma, uno mismo se sana Uno mismo se odia, uno mismo se odia, uno mismo se ama Solo muy de vez en cuando descubrimos la verdad Cada vez es más difícil arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas en las manos del destino Por temor a confrontarnos, ser muertos preferimos Uno mismo se aleja, uno mismo se aleja, uno mismo regresa Uno mismo se pierde, uno mismo se encuentra Uno mismo es su suerte y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla, uno mismo es la llama Uno mismo se enciende o uno mismo se apaga Uno mismo se pierde, uno mismo regresa La vida nos ofrece a todos escoger entre dos sendas Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Tú decides si escoges la mala, tú decides si escoges la buena Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos como la llama, uno mismo se enciende, uno mismo se apaga Uno mismo se enciende, uno mismo se enciende, uno mismo se enciende Uno mismo se enciende, uno mismo se enciende, uno mismo regresa Cuando a veces nos cegamos, fue que no quisimos ver Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Y el porqué de equivocarnos, casi siempre es aprender Uno mismo se enciende, uno mismo regresa Somos responsables de nuestra felicidad Somos responsables de nuestra felicidad, que uno mismo comienza Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Después de andar esos caminos, uno mismo se odia, uno mismo se ama